El badminton es un deporte de raqueta que se puede jugar de manera individual o por parejas, tanto en pista cubierta como descubierta. Puede ser practicada por todo tipo de personas sin distinción de sexo o edad. Se juega como deporte olímpico en cinco modalidades diferentes, individual masculino, individual femenino, pareja masculina, pareja femenino y mixto, pareja compuesta por una mujer y un varón. ¿Cómo se juega? Los jugadores deben golpear el volante con sus raquetas para que se cruce la pista por encima de la red y caiga en el sector del oponente. El punto finaliza cuando la pluma toca el suelo, pudiendo solo ser golpeada una vez antes de sobrepasar la red. Al principio de cada punto, el jugador que sirve y el que recibe deben situarse en diagonales opuestas de la zona de servicio. El servidor debe golpear el volante para que éste aterrice en la zona de servicio del rival. Es similar al tenis, excepto que el badminton en el servicio se debe efectuar golpeando el volante por debajo de la cintura. Un partido de badminton debe ser jugado por un jugador por lado en caso del juego de individuales, partido simple, y por dos personas por lado en caso del juego de dobles, partidos dobles y dobles mixtos. El lado que tiene el derecho de saque se llama el lado del servidor, y el lado adversario se llama el lado del recibidor. Antes de comenzar el juego, los lados adversarios deben sortear, y el lado que gana debe elegir entre uno, sacar o recibir primero, o dos, empezar a jugar en un lado de la pista o el otro. Generalmente se ganará la partida al ganar tres juegos. Sin embargo, puede variar dependiendo de las reglas de torneo, y cada juego se gana tras ser el primero en conseguir 21 puntos. En caso de un empate a 20 puntos, el set continúa hasta que se consiguen dos puntos de diferencia, por ejemplo 24-22, hasta un máximo de 30. 30-29 es la puntuación máxima posible. Como suelen ser tres juegos, los marcadores generales terminan normalmente con un marcador de 2-1 o 3-0, y en cada juego, los marcadores normalmente son los de 15 a los 21 puntos, es decir, 21-18 o 21-20. Posiciones dobles. El servidor y el recibidor deben estar dentro de cuadros de saque diagonalmente opuestos sin tocar las líneas de banda de estos cuadros de saque. Parte de ambos pies del servidor y recibidor tiene que quedar en contacto con la superficie de la pista hasta que se dé el saque. Se puede situar en cualquier posición que no les impida la visión del servidor y recibidores opuestos. Posiciones individuales. Los jugadores deben de sacar y recibir en sus cuadros respectivos, izquierdo o derecho, dependiendo de si el servidor gana en número de puntos, pares o impares. Las faltas y amonestaciones que son normales cometerlas al iniciar a practicar el deporte son Tocar la red durante el juego Golpear el volante antes de que haya pasado la red Se detiene el juego si el volante toca a un jugador Tocar el volante dos veces consecutivas Si el volante toca la red y no cae en la cancha del oponente Amonestaciones En casos donde se encuentra un árbitro, tiene la potestad de usar Tarjeta amarilla Después de un llamado verbal donde demuestre mala conducta Lanzar la raqueta, groserías, etc. Tarjeta roja Se le quitará un punto y si tenía el servicio, se le dará al oponente Por último, la tarjeta negra que se usará al cabo de reiteradas faltas Y el jugador será descalificado El escenario de badminton es una superficie plana normalmente en pavimento sintético o de madera Si se juega de manera individual, se cuenta con una medición de ancho de 5,18 metros Y 13,4 metros de largo Si se practica en parejas, cambia el ancho a 6,10 metros En la mitad del rectángulo, se encuentra una red que es atada a dos postes de alto de 1,55 metros La cancha cuenta con diferentes divisiones Entre ellas, las líneas de saque según modalidad de juego Y los cuadros de saque izquierdo y derecho Todas las líneas deben estar pintadas con colores como el blanco, amarillo y rojo En el badminton, se utiliza como móvil de juego un artefacto denominado volante Hecho con materiales sintéticos para personas que están iniciando o para prácticas recreativas También puede realizarse con materiales neutrales para competencias profesionales O deportistas de alto nivel Cuenta con 16 plumas fijas que miden entre 6 y 7 centímetros Las cuales son insertadas en una base de corcho cubierta por una capa de cuero Con un diámetro máximo de 2,8 centímetros El peso total está entre 4,75 y 5,50 gramos Dentro de la indumentaria para el badminton está la camiseta de manga corta Que puede ser también tipo polo Pantalonetas, medias y tenis de deporte En el caso del género femenino, se puede utilizar falda Procurar usar colores diferentes al color del volante Uno de los referentes del badminton es Rudy Hartono Quien tiene el puesto como el mejor jugador de todos los tiempos Contando con 8 títulos en All England El primer campeonato oficial en la historia del deporte